Keylogger, registrado de teclas, un tipo de software de dispositivo hardware específico que se encargue de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado para posteriormente memorizarlo en un fichero y enviarlo a través de internet. Vale, venga, Keylogger, ¿cuál usamos? Este, venga, este mismo, yo voy a ir a lo más fácil, descargar, gratis, no sé qué, venga. ¿Por qué? Todo lo que tú escribas. Vamos, Mega. Ya se nota que hace piratilla porque te lo descarga de Mega. No tengo, yo no tengo. Vamos a ver, ¿tú no has visto Matrix? ¿Tú has visto Matrix o no? Yo tengo que tener una identidad de profe, tú sabes, de profe que nace y luego otra identidad. Bueno, pues yo estoy por ahí, yo te creo que está piratilla por colgado, ¿eh? O sea, que no tengas gente mucho conmigo, porque si no, no tengas gente. Venga. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? Inicio. Venga, me voy a meter, ¿dónde me meto? Es que si me meto en algún lado vais a ver mi contraseña, tío. ¿Dónde me meto, que no veis mi contraseña? Pero yo quiero meterme en una contraseña, si no... Venga, aquí mismo, en el Moodle. Os metéis ahora y me lo destrozáis entero. Me borráis todo lo que pongo. Ponéis las notas. A ver. Total, que el tío entra aquí, entra luego Paco, entranos aquí y estamos aquí. Y espera, espera, a ver qué ha puesto. ¿Vale? Detener. ¿Ha hecho algo o no? No ha hecho nada, ¿no? Así. Qué bueno, eh, mané. Bueno, ¿qué? ¿Se ha grabado algo o no? Aquí está. ¿Lo veis o no? Aquí está. Ya lo tenéis. ¿Vale? Pero, vamos a ver. Guardar. Guardar texto, guardar registro. Lo guardo. Y ya está. Pero, vamos a ver. Esto es un rollo, porque esto, ¿cómo lo oculto yo? Esto tiene que haber una... Pues yo le doy a inicio y lo tiene que... Capturas de pantalla. Ah, con el Pro te hace capturas de pantalla. Con este no. Ahora voy a buscar yo uno que haga más cositas. O si no, ya sabéis. Cómo lo busco para que esté Pro y eso. Pero este parece bueno. Lo que no veo yo, antes de que suene el timbre, es como lo oculto. O sea, yo le doy a inicio. Ah, vale, aquí está. No olvido, para volver a la interfaz, control F9. Ya está. Ya no existe. No. No, hombre, es lo suyo. Entonces, vuelvo... Entonces, ¿qué? El año pasado, los de segundo lo instalaron y les veían las cosas a los de primero. Y los de primero aprendieron... ¿Y no era la que se lió? Digo yo, es que no. No. Pues ya... Controla el F9. A ver. Venga, detener. A ver. Otra vez, ve tú. Pues ya está. Otra vez.